No, es toda una agenda desconectada con la realidad. La verdad que alarma la desconexión con la realidad del oficialismo, alarma la ignorancia sobre el padecimiento que están y la angustia que tienen hoy los argentinos, alarma que se peleen arriba de un barco que se hunde entre ellos, pero sobre todo que muestren que no hay alternativa ni plan después de dos años y medio y que claramente las políticas económicas que implementaron fracasaron. Claro que están un poquitito desconectados de la realidad en el gobierno. No sé si se siente ahí o es una sensación nuestra. Ese fue el eje de mi discurso recién hace pocos minutos atrás. Tenemos un congreso que con la realidad que vivimos hoy en la calle hoy está discutiendo un régimen para la industria automotriz a 10 años. Las terminales y las pymes que trabajan de la industria automotriz no saben si van a tener los insumos importados que necesitan para fabricar autos la semana que viene. Y nosotros, el oficialismo nos plantea una discusión de un régimen a 10 años de inversión. No, es toda una agenda desconectada con la realidad. La verdad que alarma la desconexión con la realidad del oficialismo, alarma la ignorancia sobre el padecimiento que están y la angustia que tienen hoy los argentinos, alarma que se peleen arriba de un barco que se hunde entre ellos, pero sobre todo que muestren que no hay alternativa ni plan después de dos años y medio y que claramente las políticas económicas que implementaron fracasaron. Ustedes la conocen bien a Batakis, ¿no? Porque les dejó una herencia... Batakis y yo les dejó una herencia tremenda en la provincia de Buenos Aires, ¿no? En primer lugar, lo más importante es cuando llegamos a 10 días de pagar salarios y aguinaldos para 600.000 trabajadores, esa plata no estaba. Ese fue el primer problema y deuda evidente de Batakis. Después dejó 11.000 millones de dólares de deuda, dejó la inversión más baja del país, la provincia de Buenos Aires era la que menos invertía de todas las provincias en obras y en infraestructura, la presión tributaria más alta de la historia de la provincia de Buenos Aires y déficit. Por supuesto que nosotros en 4 años bajamos el déficit, bajamos la presión tributaria y duplicamos la inversión. Y la deuda la mantuvimos igual, más allá de lo que quieran decir, los números no mienten. Entonces, esa es la herencia de Batakis y por la cual fue premiada como Ministra de Economía esta semana. María Eugenia, hablando de deuda pública, se está hablando del intento de imponer el salario básico universal. ¿Qué es lo que se está viviendo en diputados respecto a esto? Varios diputados hoy aparecieron en sus bancas del oficialismo, exigiendo el salario universal. Yo quiero decir que el salario básico universal equivale a dos puntos del PBI. Hoy cada iniciativa que incrementa el gasto público empobrece más a los argentinos y lo somete a más inflación. Estamos anualizadas semestralmente arriba del 80% anual. No hay otra manera de pagar cualquier propuesta que lleven adelante que no sea con más emisión y con más deuda en pesos. Y eso es insostenible. Entonces, cuando le quieren decir a la gente que le van a dar un plan por una ventanilla, se lo cobran en el supermercado cuando va a comprar alimentos o comida. Eso la gente ya lo sabe. Entonces, por más populismo y demagogia que quieran hacer diciendo que se preocupan por la gente, la mejor manera de preocuparse por la gente es un plan que estabilice la inflación. Más allá de la pelea entre el presidente y la vicepresidenta, lo más grave es que no tienen camino, no tienen rumbo. Eso es lo más grave de lo que está pasando. Y cada día que pasa es mucho más angustiante para todos. María Eugenia, gracias. ¡Suscríbete al canal!